Muy buenas, hoy vamos a hacer salsa de mejillón y soja. Haría falta media cebolla picada, pimienta blanca, un vaso de agua, un tapón de aceite, unos ajos cortados al gusto, maicena, limón, laurel, los mejillones y por supuesto la soja. Bien, para hacer esta receta vamos a poner los mejillones a fuego con el agua y vamos a echar el laurel, vamos a echar los limones, vamos a echar el ajo, todo el ajo, vamos a echar la cebolla, vamos a echar el aceite y pimienta al gusto. Perfecto, cuando empiece a hervir lo movemos un poco y le ponemos la tapa unos 5-7 minutos aproximadamente. Bueno, como veis, después de 3 minutos aproximadamente, algunos ya se han empezado a abrir, ahora podéis echarle sal al gusto y lo tapáis, como he dicho antes, de 5 a 7 minutos. Bien, como veis ya están hechos y ahora nos disponemos a separar los mejillones del caldo. Apagamos el fuego y los separamos. Muy importante, el caldo lo vamos a colar. Bueno, aquí los tenemos, le echemos 4 cucharadas de maicena a cada uno de ellos, separemos en 2 pedazos el caldo de los mejillones. Bien, ahora le vamos a echar la soja y listo. Ahora os presento cuando termine cómo queda en el cacharro. Bueno, ahí tenemos la salsa, salsa de mejillón normal, picante, salsa de mejillón con soja normal y picante, se coge las tazas pegatinas, se apunta en estos botecitos, en los amarillos en los que no pica y en los rojos en los que pica. Bueno, ahora os lo enseño terminado. Bueno, pues ahí están. Están calientes todavía, no se pueden meter al frigorífico, se pueden meter cuando se enfríen. Y bueno, mañana, cuando las probéis, si queréis que les hace falta algo más de picante, algo más de sal o queréis echarle cualquier tipo de cosa, que sepáis que aguantan 3 semanas o 4 en el frigorífico y bueno, ya os explicaré para alguna receta, colas de mar en salsa de mejillón y soja picante, están muy buenos. Bueno, ya os iré diciendo cómo las utilizo. Bueno, pero recordad, no más de un mes en el frigorífico. Bueno, si os ha gustado mi vídeo, pues se suscribí a mi canal. Muchas gracias.